Música Ellos están transformando la vida de miles de personas Música Y ahora están en tu ciudad Conoce los secretos del éxito y las leyes de la abundancia Intégrate al equipo de negocios más exitoso de América Latina Asiste y comprueba que lo mejor de tu vida está por venir Sábado 25 de abril Guadalajara, Jalisco Pide a la persona que te compartió este video Te dé más información